Hola, mi nombre es Mariana Sánchez. Hola, mi nombre es Guillermo Sánchez. Hoy les vamos a presentar una merienda Honey Nut Cheerios Merry Crunch. Los materiales para hacer la merienda son yogurt, tinte de vegetal, Cheerios y un molde de cupcakes. Entonces, primero, cogemos el tinte vegetal y solamente le echamos. Entonces, después de echarle el tinte vegetal, lo meriamos. ¡Azul! Ahora, le echamos una cucharada. Un molde de cupcakes. Ahora Guillermo le va a echar Cheerios al yogurt. Ahora le echamos otra vez el yogurt. Ahora Guillermo le va a echar Cheerios otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Ahora, ya que está listo. Ahora lo metemos en la nevera y se queda una hora. ¡Adiós! ¡Mmm! ¡Qué rico! Piccolo mundo, un mundo pequeño Yo te invito a ver a conocerlo Piccolo mundo, un mundo pequeño